Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana, pues lleva más de 15 años en el medio de la comunicación, al igual que Andrea Legarreta, quien ha sorprendido incluso con sus participaciones en telenovelas infantiles, como Vivan los Niños, lo que hizo que sus fanáticos conectaran más con ella. Este par llevan trabajando por más de dos décadas juntas en el programa matutino Hoy, y aunque en un inicio Galilea Montijo no iba a ser conductora oficial y solo haría visitas al matutino, muchos se sorprenderán al saber que la querida Gali recibe mucho más lanita que Legarreta. De acuerdo con varios portales de noticias, Montijo recibe como sueldo mensual una cantidad que rebasa por más de 100 mil pesos la de Andrea Legarreta, pues se llevaría a casa 250 mil pesos mexicanos al mes. Esto por las diversas posiciones laborales que ha tenido en Televisa, ya que no solamente la hemos visto como conductora en Hoy, sino en varias producciones de reality shows. A diferencia de Andrea Legarreta, que hace mucho que no la vemos ni siquiera actuando, por lo que su sueldo solo estaría cubriendo lo que gana en el matutino, que sería un aproximado de 120 mil pesos mexicanos, aunque recordemos que ella vive también gozando del fruto del exitoso trabajo que tiene su esposo, Eric Rubín, por lo que no dudamos que al juntar su fortuna, amasan una buena cantidad. Ambas presentadoras presumen de tener un estilo de vida demasiado caro, por ejemplo, Gali siempre nos impresiona con sus outfits y no olvidemos su colección de zapatos y bolsas de marca, que podrían rebasar los 800 dólares cada una. Andrea Legarreta también es una gran fashionista, sin embargo, siempre nos sorprende por cómo adorna su mansión en días festivos. Por ejemplo, esta pasada Navidad, su arbolito navideño rebasó la altura de dos metros y lo presumió en una bella fotografía familiar. Para muchos, pareciera muy injusto que a pesar de que Andrea estuvo desde el día 1, que se transmitió hoy en el año 1998, no reciba una mayor cantidad de dinero como la de Gali. Hay que tomar en cuenta que Andy haría dinero por medio de otros negocios, pues maneja la publicidad de varias marcas, por lo que es posible que sí le llegue al sueldo de su colega. ¿Y tú, crees que Andrea Legarreta debería ganar más que Galilea Montijo? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.